vale pues bueno es lo que se va a venir, me cago en su puta madre eh, eh, eh lo he visto, mira lo que hay ahí lo veis, pero no lo coge desde aquí no lo coge el lioputa oh no se vienen hola chato como han quedado, eh, los soldados, tío y son soldados, eh, son militares pues fíjate como los han dejado y la muñeca esa cojones anda, que escondido dinerito vale eso es verdad extrae el núcleo gravitacional objetivo inactivo desarte de la cabeza nuclear pero eso estaba en el original no me acuerdo no me acuerdo la verdad y aquí van a salir unos cabrones muy especiales estos no son como los demás eh gracias es lo que tengo en la espalda que es lo de ralentizar enemigos pues podíamos decir que estos señores también lo tienen y ahora mismo están infectados están convertidos en monstruos ¿qué significa eso? de hecho ahí se le tiene que ver o no se le ve si se le ve pero muy mal ¿qué quiere decir eso? a ver quién adivina está allí y reviente todo dice dejo entonces la bomba abortamos misión vaya está cerrado mira, mira, mira mira cómo viene mira cómo viene el flipao viene a toda hostia por venir hacen el efecto contrario en ellos mismos o sea ahí te lo explico ya, ya me he dado cuenta me he dado cuenta exclusa ah, mira el botín que se veía desde el otro lado es por ahí y si me meto aquí sala de reuniones vamos que se dopan con la sustancia exacto se fusiona se fusiona se fusiona con sus cuerpos y mira adiós a ver segundito infección iniciar el protocolo de esterilización Euridais si no la hay iniciar el protocolo de contención Apolo todo el personal sin excepciones deberá someterse a un examen psicológico completo durante la sesión informativa o sea madre de Dios ellos sabían que en la Isimura podría haber una infección y aún así y aún así han muerto joder o si no se lo llegan a esperar yo no sé que hubiese ocurrido madre de Dios voy a reventarlos por si luego saliera una mantarraya de esas que las llamo yo para que no los pueda transformar al habla el comandante que digan a todas las unidades si, si tenemos intrusos a bordo son alienígenas repito alienígenas y extremadamente peligrosos a todas las unidades preparad las armas juego a discreción si, si juego a discreción un modo que está muy bien y ya está y no hay nada más pero que cojones que tengo que quitar esto de aquí vaya por eso quería yo este arma por eso la quería mira que hijo de puta como lo sabía así se cazan cabrones que os parece alguno más que quiere que le de me dais eso que se ha quedado ahí detrás que hay algo más ahí no ah no ya menos mal que he estado rápido no hombre no que era por aquí no tengo que volver donde hay que poner esto espera ah bueno claro si es que es por aquí me lo llevo me lo va a llevar puede que sea para algo que pasa ah se ha roto se ha roto si arreglado y este ya no funciona este ya se jodió para los siglos de los siglos amén jesús vámonos quien me habla señor drag hola tengo que hablar con usted quien eres el doctor terrenskine director científico de lishimura estudiaba la efigie para la iglesia no quiero hablar más con uniorgos pero el planeta no descansará hasta que devolvamos la efigie pienso hacerlo le ha falta decir no puede irse no se ha llegado a escuchar eso peligro de radiación si me encanta esta nave da igual que no hubieran alien locos no ya estaban locos ellos si si vaya tela que pesado cállate que radiación ni que vaya esto no tiene buena pinta y ahora la tengo que lanzar energía necesaria para expulsar la cabeza pero y donde hombre hola que tal hasta luego no me creía que era pura chachara tío no sabía que por matar al bicho ese iba a explotar de verdad si que explota si mira donde esta eso coño vamos 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 corre ponlo 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 no espera bicho cabron ha sido el eh ha hecho así con el saco boom a tomar por culo todo quieto ahí bicho asqueroso quieto no no quería esto esto si no no voy a explotar bueno también es casualidad que salgan aquí estos bichos tío eso por un lado y el otro corre corre a esa corre corre tus muertos corre lánzala lánzala y ahora que muere vale la cabeza ya muchas cosas anda coño de la gran puta no esto no me interesa las uvas no me interesan que explotan de casualidad nada están puestos a muy mala leche ya ya es una manera de hablar ya sabes que casualidad los bichitos estos vaya será que no hay tipos de bichos es por ahí y si voy para acá que hay algo aquí que te creías que no lo iba a ver pero vosotros sabéis con quien estáis hablando hostias muere muere no corre corre ah que este está vivo todavía está vivo no ya no joder y ahora cuál es la cabeza que ha salido esta ah pero no la pisa mira no la pisa la atraviesa tío bueno pues nada voy a sacar esta es importante la escopeta o no es importante la escopeta logro conseguido exceso de medios ¿por qué? exceso de medios ¿por qué? porque voy demasiado cheto ¿qué va? ¿qué va hombre? qué cheto ni qué luis mi es para allá ¿por aquí qué hay? misión activar campo de tiro ¿what? así mira 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 pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno compañero ¿dónde están? hijo de puta le he dado al azul pero ¿y por qué? de la gran florita ah que puedo avanzar por el campo de tiro coño ¡come come! ¡come come! joder casco de bicho por fallar tanzo por los pepazos que les están lanzando puede ser que haya sido por eso y esto es lo que te da las recompensas ¡qué susto! yo creo que por fallar no es me estoy poniendo de los nervios ¡hala! se ha colado venga vete a la mierda hombre logro conseguido frente al enemigo terror campo de tiro fuera de servicio avise a mantenimiento me ha dado las recompensas ¿qué? en el original sí que había un campo de tiro y según te ibas haciendo puntuación te ibas desbloqueando las recompensas aquí no aquí oye pues me ha gustado la idea la verdad aquí según te vas cargando los los objetivos vienen cabrones te los cargas a todos y ¡hala! todo para ti para que no te quejes y este que se ha caído aquí dentro lo puedo recuperar no ah sí sí que puedo gracias 375 puntos supongo que aún así te puedes hacer algún récord supongo y tendrá algún logro o alguna historia pero vamos seguro ya te lo digo yo a ti que sí ya te lo digo yo a ti que sí amigo ¿sabes la parte buena? que al hacerlo así pues mira he conseguido todas las recompensas y ya está y me voy a la verga Lupe no esto está preparado si no hay repetición no creo sí pero no te has fijado cuando me iba cargando bichos que seguían saliendo objetivos de color rojo no te has fijado yo creo que tienes una oportunidad una oportunidad que a lo mejor yo que sé si no te quieres arriesgar mucho lo guardas por aquí lo intentas una vez que no te sale lo que quieres cargas la partida y así vamos creo eh adiós pero está pero de qué postura está este tío no ahora ya da igual estaba raro y estaba vivo eh adiós ven 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 bichito ven ven para acá hombre no me lo puedo creer que suerte diagrama del botiquín grande muere 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 hijo de la gran puta muere coño que suerte nada es un genio no es un hijo de la gran puta suertudo es lo que es no me jodas ahí va que viene está vivo muere 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 no me jodas hostia le ha dicho no me jodas con su puta madre júrate anda habrá algo por aquí es que no lo sé tío no me acuerdo no me acuerdo macho y ahora para donde para aquí ¿lo oyes? eres Chen allí en el enlace DRI lo he encerrado vivo Chen está muerto y lo sabes reconozco mi cabo cuando lo veo joder Chen responde ¿y esto qué? ah joder pues no tienes que quitarlo de aquí mierda ahora es mi oportunidad peligro de radiación la ha dado con la radiación vale es más sabéis que luego cuando te pasas el juego la armadura el traje que llevan estos tíos de esta nave te lo dan es el traje de nivel 6 te lo dan como recompensa a ver a ver se atasca y y que más cuéntame más quiero saber más cosas no creo que haya nada por ahí no parece mmm dios ah aquí estaba Chen encerrado aquí es donde estaba el puto Chen de aquí salió porque esto míralo es la casula de escape de la Ishimura anda que jamón también vaya cabeza tío yo en vez de cerrarlo le reviento y ya está pero bueno lo que no he encontrado es el tesoro perdido de Peng Peng para salir los vientos venga va inventario lleno cuidado eh hola síganme síganme por aquí vaya oh no se murió vengan vengan por aquí vengan toma le he disparado al gordaco vale pero no ha salido nadie menos mal au corre lo he reventado lo he convertido en mierda mira mira como corre el cabrón pero este no tengo casi cartuchos eh terrible mal negocio alguno más oh no no ahí electrocútate cabrón y ahora come ahí ahí muerto creo que lento que lento vas espera déjame pasar ala se acabó lo que se daba coño madre de dios me creía me creía que era un tío colgando ahí digo pero que coño por donde he venido por aquí por la puerta esta que tengo aquí esta eso es un explosivo ay no lo sabía si si que era un explosivo es rojo y en un barril explota que hay algo palitas a ver que puedo recargar esto necesito disparos de aire necesito vale para allá por aquí que hay eh coño eso es la efigie mira un semiconductor de rubí ya son 10.000 a ver fuera fuera bueno fuera bueno manda unas carguitas por lo menos algo es algo no son muchas pero recargaremos 100 créditos ya ves tú nada más por aquí no tiene mucha pinta la verdad había un montón de movidas de esas por el suelo pero si si ya ya 100 créditos pero que cojones y aquí esto es sospechoso eh aunque no yo creo que no no hay nada ahí no pero nada de limonada espera 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 dame esto devuélvemelo me lo quiero llevar para sabes tener un detalle con los que puedan aparecer por aquí eso yo soy detallista eh 1800 ves eso es otra cosa alguien va a venir o que eso ha sido un poco inconsciente la verdad poner eso ahí cuidado madre mía como tiene uno que andar eh ahí va podía haber pasado ¿qué hay aquí y qué hay aquí a un nodo muy rico y qué más 400 de pasta y ya y esto no sé por qué me da que para algo va a ser hostia 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 y por donde es será por el ascensor al sistema de extinción de incendios ya está ¿no? ya no hay fuego ahora hago así y arreglado ¡ay! ¡qué hijo de puto! ¡qué duro! déjenme pasar cabrones una idea tengo una idea ¡qué duro! ¡qué duros que son tío! muere ¡hombre! ¡muere! ¡joder! ¡ah! ¡virgen! ¡ah! ¡coño! si aquí no había nada más son objetos y ya vale vamos a esperar que dispare esto ¡madre mía! le has dado un botón y fuera incendio sí pero porque era el sistema de riego por aspersión para los incendios ¡ay! joder no me había dado cuenta del nombre sale alguno más que quiere que le dé vaya me van a dejar mal y todo bueno me lo llevo igual es que me suda la picha ahí va creo que sé quién va a salir aquí creo eh vaya no hay nada no aquí no creo que no 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 riesgo biológico detectado bloqueo inicial ¿o sí? otro fallo es que es el género tonto es que es el género tonto así no muere así no muere en el original así no muere en el original pero qué cojones así no moría jamón eso es nuevo así no moría a jamón jamón eh ¿qué? las constantes vitales de jamón han desaparecido jamón ha muerto hostias escapa del USM Valor rápido por aquí por aquí por aquí sí sí en ello estoy pobre jamón pero sabíamos a lo que veníamos sí sí ahora mismo me paro a combatir contra ti flipao ahora me paro espérate corre corre Isaac rápido ahí va que es por aquí corre corre Isaac corre todo explotando todo haciendo catapilín por aquí corre sobrecarga crítica de la red eléctrica vámonos 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 tápate los oídos va a ser un buen petardazo pero ¿a dónde vas Isaac? va a ser inteligente la movida se ha metido por donde la antena ha sido inteligente sí ala y ahora para allá ya a ver vaya no 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 solo quedamos nosotros ya ya logro conseguido escombros capítulo 9 completado capítulo 10 ritual de cacería flipas eh ah 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 ah